Cuentos que viajan Si yo fuera un monstruo grande y peludo, tenía unos brazos largos hasta el suelo, tres partes de patas, alas transparentes y un ojo en la frente. Si yo fuera un monstruo muy erupilante, yo sé que sería un monstruo elegante. Un monstruito, mis 500 dientes siempre cepillados para que me mire la monstruo del lago. Si yo fuera un monstruo del agua, vivía en un bosque encantado. Un monstruito fue con estilo que luces los dientes con cinco filos, pero yo estaría un poco solito. Ojalá una monstrua me diera un besito. ¡Ay! ¡Qué lindo pasar con mi novia monstrua! Así que ya sabes, en el espejo muy bien mi mirado y no vi un monstruito feo, pero con estilo. Que luces los dientes, el cinco un filo, pero no tengo seis brazos largos hasta el suelo. Y en el espejo dije que yo no soy feo. No tengo alas y muchas pierdas. Ni un ojo en la frente, ni alas transparentes. Si yo fuera un monstruo, de Mónica López y Valeria Dávila. Narrador, Elías García Colman. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tic, 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 tic Gracias por ver el video.